Junk Box ¡Cómpratelo ya! ¿Cómo estáis, amigos? ¡Bien! Hola, Tom. Dime, ¿no estás harto de que tu sobrino se entretenga con juguetes violentos? ¿Sí? Pues estás de enhorabuena, porque llega el juguete que es educativo y a la vez ultraviolento. Puzzles de grandes tragedias de la humanidad. Puzzles de grandes tragedias de la humanidad. Mira, Jimmy, un puzle en el que mueren volatilizados miles de inocentes. Pero tendrás que montarlo, hijo. ¡Piñá, piñá! ¡Piñá, piñá, piñá! ¡Muere! Puzzles de grandes tragedias de la humanidad. Disfruta en familia reconstruyendo los sucesos más devastadores de la historia. La Guerra de Vietnam. El desastre nuclear de Chernóbil. El único puzle que brilla en la oscuridad. O el momento en que Phil Collins compuso la canción de Tarzán. Puzzles de grandes tragedias de la humanidad. Gracias a los puzles de grandes tragedias de la humanidad, mi hijo y yo aprendemos juntos. Papá, ¿qué diferencia hay entre un serbio y un bosnio? Pues supongo que uno de los dos debe ser superior al otro, ¿no? Y si llamáis ahora de regalo, ¡un souvenir de la Guerra de Irak! ¡Ya lo sabéis! Llamad ahora y decid... ¡Puzzles de grandes tragedias de la humanidad! ¡Cómpratelo ya! ¡Ya lo sabéis! Gracias.